Eso ocurrió, se sentaron todos y dijeron, ¿qué hacemos? Y juntemos los mejores momentos de jugarte con mí. Y ahí, y ahí, dijeron todos, ¡sí! Y con equipo se pusieron todos así, y yo, ¡ah! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Júbate y ya! Lo oían todos, ¿eh? A principios de los 90, la televisión argentina sorprende con la irrupción de programas como Grande Pa, Mi Cuñado, Un Hermano es Un Hermano, o Los Gomasos de Marcelo Tinelli y su Ritmo de la Noche. Entre aquellos envíos que hacen historia, hoy recordamos a ¡Jugate Conmigo! Un programa de entretenimientos y musical que consagraría a Cris Morena como conductora y revolucionaría el mundo de los adolescentes de la época. Siempre se puede, solo hay que hacerlo, hay que sentirlo, vivirlo, hay que volar. Dale con ganas, ponle tus fuerzas, vení, 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 jugáte ya, jugáte conmigo, vení, vení, jugáte ya. Hacer como un sol, jugáte conmigo, en juego, oh, 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 jugáte conmigo, que tú el tiempo es sol. Hacer como un sol, jugáte conmigo, jugáte conmigo, jugáte conmigo. Eran tiempos donde los jóvenes no temían quedar pintados ante las cámaras. Hacer como un sol, jugáte conmigo, jugáte conmigo, jugáte conmigo, jugáte conmigo, jugáte conmigo. Gracias a todos, chicos, gracias. A ver si le sacamos el micrófono a Cris para que no se nos arruine, chicos, jugándonos junto a vos y por teléfono, aquí, con Cris. Gracias. Un beso para todos. ¡Júbate! Fue el espacio donde algunos ayudantes de Cris dieron sus primeros pasos en televisión y algunos que otros tropiezos. ¡Fue la apertura! ¿Cuántas estrellitas tiene la bandera de Estados Unidos? No copies. ¿Cuarenta y dos, cuarenta y ocho, cincuenta y una o cincuenta y cuatro? ¿Cincuenta y cuatro? No, 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 no. Cincuenta y una, es divisorio por las estrellas que hay en el cielo. ¿Cómo? No tiene nada que ver, ¿sabés por qué son cincuenta y una estrellitas? ¿Por qué? A ver. Por los estados, por cada uno de los estados de Estados Unidos. ¿A quién se considera el padre de la psicología? ¿A Aristóteles, a Pasteur, a Sigmund Freud o a Jacques Lacan? ¡A Pasteur! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Luciano allí peleando contra el tiempo. Cuarenta y un segundos para el equipo azul. Aquí vienen con todo. Feli lo quieren tomar, pero no puede. ¿A dónde la mandaste, Luciano? ¿Por qué tan lejos? Ese el último entretenimiento viene con todo. Acá en el piso, acá en el piso está haciendo boycott también, no sé qué pasa. Diez segundos, Cris, para el equipo azul. Tres, dos, uno. Tiempo, tiempo, tiempo. Esperá, esperá, esperá. Para los adolescentes de principios de los noventa, participar de jugate era como tocar el cielo con las manos. Equipo azul, Agustín Baniardi e Ignacio Viale de San Bernardes de Palermo, uno es de River, el otro de Boca, se juegan por primero primero. Preparado, listo, ya. Ya, ya, dijo, Cris, ya vienen los dos equipos, otra vez que se ponen a la parte. No, del cuello, no, del cuello, no, 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 por favor, no, 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 chico, no. En Jugate también había lugar para la ficción, aunque las participaciones eran muy chiquititas. Si me querés, tenés que hacerlo. No, no puedo hacerlo. Si me la saco no te va a gustar, lo que vas a ver. Porque tenés la cara deforme como el fantasma de la ópera, entonces no me querés. Sí, que te quiero, pero no puedo hacerlo. No, no, no me querés. Sí. No, no me interesa lo que me puedas hacer creer. No te quiero dar nunca más, ¿entendés? No quiero que nunca más te acerques a mí, nunca más. Prepará, por favor. ¿Qué? No, no, no quiero, es toda una mentira. Una cagada. Un punto alto del programa eran los musicales, que después se convertirían en uno de los grandes pilares de las exitosas producciones de Cris Morena. Aprendemos que se puede, que no existen las distancias. Que no hay nunca, que no hay siempre, y que hay sueños y que hay ganas. Y que juntos, con amor, construiremos el mañana. Gloridísima, amadísima, reina, dulce, dulce, reina para mí, imposible. A ver con Ana, muero de ganas, a ver si a Feli puedo animarla. A ver con Trini, cómo nos baila, sexy Manuela. Ay, mi caera, que nos gustan un montón, se los vino al mes de cor. Júgate conmigo, un programa que vivirá por siempre en el recuerdo de aquellos jóvenes que hoy ya peinan sus primeras caras. Impresionante, la rompemos, la rompemos. Júgate, 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 júgate. Vos te tenés que jugar más. No, no, no. Júgate por jugarte. No.